Con todo gusto. Gracias, gracias, gracias. Por brindarse. Aurelio, te dejé un mensaje, creo que no lo escuchaste o quisiste quedarte porque dije, cuando termines, tú te puedes salir por el gran compromiso que tienes. Sin problema, pero mira, no te querías perder nada. Gracias por quedarte, ya estamos terminando. Tengo dos últimas entrevistas. Vamos por Paco García Barranquero, un hombre que de verdad es una leyenda de la industria, un hombre pionero de la industria con todo lo que es el sistema, pero un hombre que no pierde piso, un corazón impresionante. El conocer a su hermana, me identifico como la Rosofelia y el Ricardo de México, ellos en Europa, esta pareja bellísima, pero a Paco García Barranquero, desde que te conocí, Paco, de verdad pude ver tu gran corazón, pero sobre todo supe de tu historia en la industria, pero al vivir lo que haces en la práctica, es poderosísimo, pero verte también en el escenario, cuando hablas, wow, me encantó una palabra que la escuché, la pensé, pero cuando la escuché de Aurelio Fernández, dije, claro que yes, es un crack, así dijo Aurelio, es un crack, y de verdad lo reafirmo, por tu trabajo, tu corazón, tu liderazgo, te he visto extenderte, tu grupo que tienes acá en México, y tus viajes que te ganas siempre, pero tienes mucho que dar, pronto te tendremos, sin duda, este, Diamante Ejecutivo, Platino, Platino Principal, y muchas nominaciones más, ¿por qué? Porque estás convencido, de que has encontrado, el hogar, el vehículo correcto, y te veo, de verdad, fluyendo, con todo, con todo el amor, con todo el equipo, de toda la familia Inmunotech, queremos escucharte, y queremos que la gente, conozca más de ti, con ustedes, el Diamante, Paco García Barranquero, desde España también, adelante Paco, desde Málaga, España, ¿verdad? Gracias, ¿cómo estamos? Saludos a toda la familia Inmunotech, y bueno, yo encantado, de estar aquí, un honor enorme, pues poder compartir, con compañeros, y con tanto liderazgo, y bueno, y un honor, que me compare, como con mi hermana, con Rosa Felicia, y con el doctor, la verdad que, si tenemos algo, es pasión, pasión por lo que hacemos, estamos enamorados, de Inmunotech, nos enamoramos, a primera vista, fue un flechazo, y fue, el, el saber, que quizás habíamos esperado, muchos años, pero que estábamos, donde teníamos que estar, ¿no? Eso fue lo que, lo que a mí me, me aportó, me llenó, el corazón azul, de Inmunotech, y desde entonces, hace ya algo, más de tres años, tenemos muy, muy claro, hacia dónde vamos, sabemos lo que va a pasar, ya lo sabemos, y, y nos llena de alegría, saber, a cuántas, vidas vamos a impactar, a nivel mundial, no tenemos duda, de dónde estamos, no tenemos duda, que estamos con los mejores, y, y bueno, y compartir esta noticia, pues es un privilegio, ¿no? Sobre todo ya cuando, ya uno va cumpliendo años, ¿verdad? Y cree que, que ya la vida, tiene poco que, eh, que descubrir, ¿no? Y ahora aparece Inmunotech, y dice, ¡guau! Empieza a vivir de nuevo, empiezan los mejores años de mi vida, empieza a saborear, lo que es la tranquilidad, la libertad, el compartir, la serenidad, el saber, de tener un, una misión, eh, y eso, pues ha cambiado, totalmente mi vida, ¿no? Paco, muchísimas gracias, de verdad, también, por el, este, el gran evento, en, eh, Sevilla, un evento, como en todas las ciudades, fue exitosísimo, el cierre, de la gira, en Sevilla, y gracias, por esa cena, con tu equipo, que nos invitaron, Rosofelia, a mí, a cerrar, esa gira, que, bárbaro, que cena, Dios mío, era una cosa, y otra cosa, era entradas, y entradas, y entradas, y platos fuertes, y no, no paraba, de haber, este, era el broche de oro, para una serie, de eventos, que han sido, de oro, de platino, principal, han sido, eh, una energía sostenida, en el tiempo, que mantenemos, y, y un agradecimiento, por todo lo que habéis hecho, por, eh, por todos nosotros, acá en España, por el servicio, tan, que habéis hecho, con, con todos los equipos, y, y bueno, pues hemos devuelto un poquito, de lo mucho que habéis dado. Bueno, pues yo, desde ahorita, enfrente de ustedes, y de toda la gente, me comprometo, a no perderme nunca, las convenciones, de cada año, estar presente, con ustedes, porque de verdad, y cualquier otro evento, grande, que esté, yo quiero estar, yo quiero estar, porque tengo, una certeza, de lo que van a hacer, ustedes en equipo, lo que viene, para Europa, y ustedes, lo están generando, gracias Paco, un fuerte aplauso, para ti, y para todo tu equipo, y tu familia, felicidades.